Continuamos con más información, hay una campaña que comenzó, una rifa para recaudar fondos para ayudar a la familia de Lorenzo que tiene que viajar a La Plata y realizarse un estudio de genética. Vamos a hablar con Paola, que es la mamá de Lorenzo y está en línea. Paola, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Paola, contanos cuál es la situación, el cuadro de salud de Lorenzo. Bueno, hasta el momento no tenemos un diagnóstico porque estamos viajando para el mismo. Y bueno, nosotros tenemos hora social, tenemos idioma y bueno, de idioma me niegan el traslado porque mi hijo no tiene un certificado de discapacidad o... así me dijeron ellos. Mi hijo tiene que tener un certificado de discapacidad o un estudio o ser un paciente oncológico que no se pueda poner un virus. Entonces no ven el porqué de mi hijo no pueda viajar en un soporte público. Entonces, bueno, nosotros somos laburantes por mi marido y la verdad que los pasajes son carísimos. Yo, gracias a las rifas que vengo vendiendo, ya pagué dos, que me salieron 7.500 pesos, dos pasajes nada más. Y yo no sé cuánto me van a costar allá tampoco. Entonces, bueno, imagínate que nosotros con nuestro sueldo, sí los pagamos, pero después tenemos que seguir viviendo y la vida no se termina en este viaje. Entonces, nada, se me ocurrió esto, cansada de renegar ya con la obra social. Entonces digo, bueno, organizo una rifa para solamente solventar el viaje y lo que es el movimiento allá y la estadía. Yo no sé si voy a ir y me van a dar el resultado en el momento y mi hijo, Dios quiera, no tenga nada. Y si me dicen que mi hijo tiene hidrocefalia y me lo tienen que intervenir, yo me tengo que quedar. Entonces, más que nada por eso. ¿Cuál es el cuadro? ¿Por qué comenzaron a realizarle estos estudios? ¿Cuál es la situación? Bueno, mi hijo, de principio, ya a los dos o tres meses, la pediatra lo veía como un nene que podía tener síndrome de Down. Yo como mi instinto de madre, la verdad, no hice nada porque, Dios mío, mi hijo no tiene nada. Lo veía un nene normal, estimulado, está muy bien. Hubo un nene normal, cosas que un nene con síndrome de Down no hace, él lo hacía. Y bueno, hace casi un mes atrás lo llevé a un control y nos encontramos con que su cabecita estaba creciendo más de lo normal. Entonces, puede que él tenga síndrome de Down, pero uno de los, no sé cómo explicarlo, porque ya te digo, no tengo algo médico. Pero bueno, son todas sospechas. Y bueno, el crecimiento de su cabeza es real, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Es más grave la cosa. Entonces, bueno, yo por temas laborales y todas esas cosas lo posponía, pero bueno, cuando me dijeron esto, digo, no, no me puedo quedar más. ¿Te dan el traslado? ¿Los médicos te recomiendan trasladarlo a otro centro asistencial o es una decisión...? Es un, no, es una derivación de la doctora Funes, porque no hay genetistas en Pehuajó. Claro. El estudio de genética se realiza en La Plata. No, no tenemos genetistas en Pehuajó ni en la zona, porque yo había llamado a Trenquelánken y tampoco tienen en Trenquelánken. Llamé a Junín, a la pequeña familia, tampoco tienen genetistas. Se derivan para La Plata. Bien. Al Hospital Ludovica voy. Ya tengo el turno para el 23 de marzo a las 10 y 30. Yo salgo de Pehuajó el día 23 a las 12 y 10 de la noche. Así que bueno. Paola, y vas, decías, en un transporte privado, no podés viajar en un micro común. En un transporte público. Claro. Digo, no podés ir en un micro. O sí. Sí, sí. Vas en micro. O sea, no tengo un estudio médico que certifique que mi hijo no puede viajar en un transporte como remijo o en una ambulancia. Como que para Ioma mi hijo no lo necesita. Es un nene normal. Claro. Pero claro. Yo estoy viajando para un diagnóstico. ¿Cómo te voy a traer un estudio si yo no lo tengo? Estoy viajando para el mismo, para el estudio. Pero ya es un riesgo, digo, el arriesgarte, valga la redundancia, llevarlo en un micro común. Digo, y exponerlo. Y dice, yo no sé lo que tiene mi hijo. Yo no sé si lo estoy disponiendo. Claro. ¿Me entendés? No tenés esa certeza. Pero bueno, lo tengo que hacer. Paola, ¿cómo puede hacer aquella gente que te quiera ayudar? Decías, organizaste una rifa. Sí, organizé una rifa. También, bueno, tengo cuenta de NEI y todo, y Mercado Pago. Puedo dejar mi número de teléfono para que los que quieran comprar una rifa me llamen. Yo las reparto a la tarde. Y bueno, y después, bueno, la verdad, yo no me quiero abusar de la generosidad de la gente. Por eso organizé una rifa. Tenemos 23, más de 23 premios. Gracias a la gente, que la verdad, no me alcanza la mañana para decir la cantidad de gente que me donó premios. Así que, bueno, tenemos como 25, 26 premios. Así que el valor del numerito es de 150 pesos. Y bueno, ya les digo, es solamente para sobrevivir el viaje. Yo no quiero que a mí me sobre plata. Yo, en el momento que tenga todos los gastos, yo voy a publicar todo, quiero que sea lo más transparente posible. Porque yo sé que toda la gente que me da una mano es toda gente laburante. Dejanos tu número de teléfono para que quien pueda ayudarte se pueda comunicar con vos. Es de acá, de Pehuajó, 49, 29, 24. Ese es mi número. Bien. ¿Y hay tiempo? ¿Cuándo se va a hacer el sorteo? Hasta el sábado. Hasta este sábado. Hasta este sábado. Yo realizo el sorteo el día 20. Claro. Y bueno, el 20 estoy viendo todavía el horario. Entre las 17 horas y las 20 horas. Va a ser casero. Lo voy a hacer yo en mi casa con mi hijo. Todo muy así, organizado rápido. Porque hace una semana atrás lo organizé. Paola, bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Por supuesto, vamos a estar en contacto con vos para conocer fundamentalmente cuál es el resultado de este estudio que se va a realizar tu hijo. Y como decías vos, esperemos que no sea nada grave. Ojalá. Y que pueda estar bien con un simple tratamiento. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la discusión. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Paola, una mamá más que ante la falta de respuestas de las obras sociales realizan esto. Una rifa para recaudar fondos y poder solventar el viaje con su hijo para determinar cuál es su cuadro de salud. Pero necesita realizarse un estudio genético que no se hace ni en Pehuajó ni en la región.